Dos hombres protagonizaron un tiroteo y uno de ellos resultó malherido, así que acudió hasta la clínica Cuautla, ubicada en la colonia Molino de Parras, donde pidió ayuda. El otro involucrado en los hechos escapó a bordo de un vehículo negro, mencionaron fuentes allegadas a las autoridades policiales. Datos obtenidos en la labor noticiosa permitieron saber que la agresión entre los citados individuos tuvo lugar sobre la calle Salvador Alcaraz Romero, esquina con calzada Juárez, a la altura de la colonia Felicitas del Río. Trascendió que uno de los sujetos sufrió al menos tres impactos de proyectil, por lo cual se alejó rápidamente del sitio, condujo su camioneta color blanco y placa PGD-044V y llegó al exterior de la clínica Cuautla. El caso fue reportado a la policía, entonces unos patrulleros arribaron al referido sanatorio, pidieron el apoyo de unos paramédicos y estos últimos canalizaron al paciente a otro nosocomio. Minutos después, se conoció que el suso dicho responde al hombre de José Antonio, de 42 años de edad, quien quedó bajo custodia policial, pues portaba una pistola. La Fiscalía General del Estado fue alertada sobre el caso y sus especialistas se encargan de las investigaciones correspondientes. El automotor de lesionado fue asegurado y llevado a un corralón. El otro masculino, presunto agresor, se ignora su paradero, informó Parra 113, Luz Macervantes.